¿Qué fue tu carrera? ¿Vamos a estar todo el día acá? No, no, todo el día, no te vas a ser viejo. Amigos, buenas tardes para todos. Un placer. Un placer estar reunidos con ustedes. Me enorgullece de tener esta amistad que tengo con ustedes. Bueno, y tengo una carrera de tamborilero. Soy blanco, pero tocaba el tambor. Más o menos, pero tocaba. Y toqué con algunas orquestas bastante grandes. Con Gavioli. Toqué con Laloche Gonzelae, con Romeo Gavioli, con todas las orquestas típicas. Toqué con el señor Mariano Mores. Acompañé a Julio Sosa. Acompañé a Enrique Duma. A Largo y Marriz. Acompañé a... bueno. Estoy haciendo correlativamente. Así que si es posible, no me corrija. Porque yo sé lo que estoy hablando. Estoy tomado, pero sé lo que digo. Bueno, conocí a muchas personas. He tocado a la cuna que iba a mojar. He tocado al lado de Varela Varelita. He tocado, no sé, he conocido a Celia Cruz. He conocido a Carlos Argentino. He conocido a... ¿A quién más? El micrófono a la boca. Sí, sí. ¿A la boca? ¡Aquí lo coma! Estos muchachos me están enseñando porque yo soy joven. Entonces desconozco todo esto. Bueno, y tengo una buena carrera y gracias a... Al tambor. Al tambor que he tocado y creo que lo he hecho bastante, bastante bien. Y tengo a un amigo acá, Paco Gude, que era un cierto representante de nosotros. ¿Qué tambor tocado? Que se portaba bien. El señor Paco Gude, que es un gran amigo. Y he tocado con Lágrima Río. He tocado con Lágrima Río. Bueno, y así fue mi historia. Gracias por la reunión, gracias por todo. Bien. Buenas tardes para todos. Yo quiero que quiera. Gracias. Gracias. Gracias.